Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de medianoche una vez más. Antes de nada, si eres nuevo por aquí te voy a invitar a que te suscribas al canal y también voy a dejar por aquí arriba mis redes sociales por si acaso te apetece escribirme. En la última semana me habéis estado enviando, yo no sé cuántas personas porque he perdido la cuenta ya, un vídeo de una influencer que se llama Sara Revuelta con su pareja, explicando, bueno, dando explicaciones a sus seguidores de si iban a mostrar a su hijo cuando naciera o no. Yo no conozco a esta youtuber, no conozco a su pareja, no sé deciros nada de ellos, ni voy a dar ninguna opinión personal acerca de esa pareja, pues porque no los conozco. Por lo visto ya les están cosiendo a preguntas y la típica preguntita de siempre, ¿no? ¿Vas a enseñar a tu hijo en las redes sociales? Y bueno, pues ellos han decidido dar explicaciones públicas o, bueno, es que tampoco dicen sí o no, sino los pros y los contras. Divagarlo en público, o sea, barajar las diferentes posibilidades en público, pensar en voz alta. Ahora todavía se lo están pensando, todavía no lo han hecho. Entonces, si de algún modo puedo enviar esta información de modo que ellos estén advertidos a la hora de hacerlo, o sea, es decir, porque es verdad que hay veces que estos instamamis, instapapis, en el momento en que decidieron exponer a sus hijos, no eran conscientes todavía del daño que esto les puede generar en un futuro. No eran conscientes, o sea, solo pensaban en el lado positivo de la historia y no en el lado negativo. A mí me gustaría que hoy por hoy cualquier padre o madre que se esté planteando el hecho de mostrar a sus hijos ante cientos de miles de desconocidos, lo haga conscientemente, lo haga con todo uso de razón, con todos los pros y los contras encima de la mesa y no desde el desconocimiento. Entonces, amiguetes, sin más, vamos a ir a analizar el vídeo y lo vamos a ir comentando. Él dice, es normal que si tú te dedicas a mostrar tu día a día delante de las cámaras, pues cuando nazca tu hijo que forma parte de tu vida y de tu día a día, también lo hagas. Luego dice, bueno, no es normal, o sea, normal no es, pero si a ti te da la gana y te sale de los cojones, tienes derecho a hacerlo. Vale, yo considero que con un niño no puedes hacer lo que te salga de los cojones. O sea, es decir, nuestros niños son demasiado, un bebé es demasiado pequeñito todavía para decidir nada acerca de su vida, su futuro, ni nada. Entonces, para eso estamos los padres, para decidir por ellos. Pero, ¿en qué cosas decidimos? Decidimos en cosas necesarias para nuestros hijos. Decidimos el colegio, decidimos la ropa, si le abrigamos en invierno o le ponemos más ligerito de ropa en verano. O sea, decidimos sobre cosas que para el niño son importantes, son necesarias. Pero las redes sociales no son necesarias para los niños. De hecho, los niños no deberían estar en las redes sociales. Para algo existe una edad de uso estipulada, ¿vale? Que está en los 13 años 14, dependiendo de la plataforma. Entonces, claro, crearle una cuenta en Instagram o un canal de YouTube a un niño se puede hacer en el sentido de que las leyes existen pero no se aplican. Hay como una ambigüedad ahí, no existe una regulación específica, ¿vale? Como en otro tipo de trabajos. Y las redes sociales están un poco dejadas de la mano de Dios en cuanto a todo. Pero en cuanto a niños, más todavía. Entonces, claro, cuando las redes sociales ya están eliminando vídeos de niños menores de 13 años en TikTok que no dan abasto para eliminarlos a todos, por eso unos los eliminan y otros no. En fin, cuando se están tratando de hacer tantas cosas por el tema de los menores en redes es porque existe una problemática, ¿vale? Y es que los padres se empeñan en meter a sus hijos menores de edad en plataformas donde todavía no deberían estar. Que se haga y que sea frecuente. O sea, que las páginas de Instamamis e Instapapis se hayan normalizado y que no se haga por ahora nada al respecto no significa que esté bien. Y no significa que los niños estén seguros y a salvo, ¿vale? Entonces, si tú expones a tu hijo a las redes sociales les estás exponiendo a algo que no es necesario para su vida, ¿vale? Es tu decisión, es tu vida como adulto mostrarla, ¿vale? Tú has decidido mostrar tu vida delante de un montón de personas pero a tu hijo a lo mejor el día de mañana no le hace ni pizca de gracia. Entonces, ¿qué harás cuando el día de mañana tu hijo te diga yo no quiero ser conocido, yo no quiero que nadie me conozca por la calle yo no quiero que nadie me señale yo no quiero que mis compañeros del colegio se burlen de mí porque tú subiste este vídeo o esta fotografía que yo no quería que supieras ¿Qué haréis en ese momento? ¿Cómo vas a eliminar esa huella digital que tú has dejado de tu hijo? Ya no la puedes eliminar. Decidir por tu hijo tú puedes decidir en otras cosas, en otras cuestiones pero el derecho a la imagen y el derecho a la privacidad y a la intimidad es individual, es de cada uno. Ella le está preguntando a él ¿Qué opinas de la gente que hace colaboraciones con sus hijos en Instagram? Él dice que le parece muy bien, que le parece genial porque él a raíz de haber viajado tanto él ahora ve un business en todo o sea, él ve negocio o sea, me encanta que estén hablando de esto de manera tan clara porque antes estos instamamis, instapapis lo disfrazaban todo de recuerdos era como que no, nosotros lo hacemos por guardar recuerdos por guardar recuerdos ya estaban haciendo promoción de la Coca-Cola del Ariel, de la Nocilla Fit, etcétera, etcétera, etcétera ropa, zapatos, juguetes y de todo por lo tanto tus hijos están trabajando o sea, tenemos que dejar bien claras las cosas y esta pareja lo han dicho es un trabajo, pero ojo date cuenta de que lo que estás diciendo es que te parece bien que se ponga a los niños a trabajar bueno, es un de toda la vida ha habido niños que hacen anuncios toda la vida han habido niños actores es que toda la vida ha habido pero es que esos niños estuvieron explotados en una época igual que Marisol, igual que Joselito los padres ganaban dinero y los niños cuando crecieron se dieron cuenta de que es que yo no quiero esta vida entonces, antes de poner a vuestros hijos a trabajar en las redes sociales tenéis que saber que el trabajo de los menores en las redes sociales no está regulado ¿vale? cosa que en televisión en el cine y en el teatro esto ya sí está regulado precisamente se reguló para evitar la explotación que algunos padres hacían de esos niños en las redes sociales todavía no existe esa regulación por lo tanto yo he visto padres que han puesto a sus hijos otra vez lo repito a beber cerveza cero cero un niño de dos años para anunciar cerveza aparte les estáis metiendo en un fregao ¿vale? este tipo de padres a vuestros hijos porque se estáis poniendo la mayoría de las veces hay gente que lo señala muy bien publicidad colaboración pagada con fulanito o menganita pero sabéis que muchos padres y madres ponen a sus hijos a hacer publicidad encubierta que es algo ilegal y esos niños no tienen ningún contrato en televisión sí tú llevas a tus hijos a hacer un un trabajo de publicidad y los niños tienen ahí estipulado su contrato pues para garantizar la seguridad del menor en internet esto no existe si los niños ganan un dinero ese dinero va para los padres no va para los niños entonces al final le estás poniendo a tu hijo a trabajar para beneficiarte tú y es que ojo es que no estamos hablando de un anuncio no estamos hablando de un anuncio porque yo tengo amiga que en aquellos tiempos que no había internet cuando eran pequeñas pues su madre le llevaban lo típico no hay mi niña ha protagonizado el anuncio de tulipán bueno era un anuncio puntual al niño no le afectaba absolutamente nada pero es que aquí lo que estamos hablando es un constante pero ojo que es que él ha hecho una comparación es que él da en el clavo él da en el clavo lo que pasa es que él lo utiliza como como para normalizar una situación y yo esto me echo las manos a la cabeza porque me parece el ejemplo perfecto de lo que no se debería hacer vale él dice él compara el explotar a los niños en las redes sociales lo compara con la prosti puntos suspensivos bravo bravo es eso sobre exponer a los menores en las redes sociales con un fin lucrativo es prosti a los niños ella dice pues cuando si ahora todo el rato estoy hablando del embarazo y del bebé pues cuando nazca el niño pues os voy a querer hablar de él y que voy a hacer hablar de él y sacar sacar solo un pie dice pues me parece injusto que me tengáis que aguantar hablando todas horas y yo a cambio solos de un pie como diciendo a ver es normal todas cuando hemos estado embarazadas es tu ilusión es la o sea en ese momento lo que más te llena en tu vida entonces estamos todo el tiempo hablando del embarazo y del bebé del embarazo y del bebé es normal pero puedes pasarte todo el día hablando del bebé con tu familia con tus amigos en tu día a día con tu pareja porque hay que compartirlo es lo que no entiendo ¿no? o sea es decir tú en tu día a día antes de estar embarazada ¿de qué hablabas? pues de lo que hablabas antes de estar embarazada pues es de lo que tienes que seguir hablando en tus redes sociales que tú quieres hablar de tu embarazo a mí me parece estupendo en las redes y que quieres hablar del niño cuando nazca pues todo en una en una medida o sea todo en su justa medida pues es que tampoco me parece mal pero yo yo lo que no entiendo es esa obsesión de que ya cuando nace el niño o la niña es como que a enseñarlo todo 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 o sea fotos no sé qué no sé cuál pues habrá un término medio ¿no? habrá un término medio de decir pues mira yo voy a proteger a mi hijo de los desconocidos que hay en las redes sociales voy a hablar únicamente lo justo lo que me apetezca pero no voy a olvidar que lo que hay detrás de la cámara es gente que a menudo es muy mala ella dice ¿sabéis qué pasa? que yo estaba completamente convencida de de exponer al niño o sea yo estaba completamente convencida porque yo quería que él fuese un influencer o sea ya ya estamos decidiendo ¿y por qué mi niño no puede ser un influencer? bueno total y dice yo le abrí la cuenta al niño dice y empecé a ver comentarios que ha dicho él dice son dos comentarios y no todos son comentarios malos hay gente que te da su opinión acerca de pues no me pues la exposición de niños está mal no sé qué tal como diciendo no todos los comentarios son haters pero ella está diciendo algo que realmente es verdad y es que cuando tú te expones a las redes sociales estamos expuestos a los haters y estamos expuestos a todo si nosotros ya recibimos hate ya de por sí recibimos hate recibimos comentarios que no nos gustan nada sabemos que en las redes sociales se mueven redes de pedo se mueve gente muy mala ¿por qué exponer a nuestros hijos a esto? y hay gente que no tiene escrúpulos hay gente que insulta a los niños que empieza a decir que si este niño ya tendría que hablar o ya tendría que caminar entonces realmente encuentro que es exponer a nuestros hijos al juicio público ¿sabéis? a que un grupo de personas digan o sea opinen acerca de tus hijos si habla bien si habla mal si es guapo si es feo si es esto o sea hace poco el hijo de una cantante brasileña que el chaval tenía 16 años si no me equivoco se quitó la vida por el hate en las redes o sea el chaval tenía tiktok tenía de todo ¿no? todas las redes sociales pero en tiktok se le ocurrió subir bueno pues un vídeo por el cual la gente le empezó a atacar el vídeo no tenía absolutamente nada de malo pero la gente le empezó a atacar y se quitó la vida que es injusto que esto no tendría que pasar por supuesto no tendría que suceder porque aparte estamos hablando del hate ¿vale? pero es que el hate no es el único peligro es que hay redes de pedos es que cogen las fotografías de tu hijo o de tu hija las modifican ¿vale? y hacen fake notes y las envían se las envían a unos a otros las van compartiendo y te puedes encontrar la fotografía de tu hijo o de tu hija metido en una página de estas que no quieras saber lo que dicen de ellos o sea si ya te fastidia que puedan decir uy pues el niño parece que aprende que no aprende muy rápido pues imagínate si te lo encuentras en este tipo de páginas y que están diciendo estos señores asquerosos están diciendo este tipo de cosas no sé yo espero yo espero que se lo planteen que se lo cuestionen que lo piensen bien con la almohada y que todavía ya sé que ellos iban encaminados hacia más hacia mostrar al niño ¿vale? porque es lo que hacen todas es que al final es lo que hacen todas y como lo vemos en todas pues nos parece que es normal ¿no? pero yo les diría atreveos a marcar la diferencia atreveos a ser diferentes pensad en el bien de vuestro hijo pensad en él no penséis en él ahora es un bebé y yo mando sobre él y bueno el día de mañana ya se verá no, no es que las cosas que a tu hijo le puedan doler mañana las empiezas a fabricar desde hoy ¿sabes? entonces yo les diría eso como consejo que se lo piensen que se lo planteen y que no lo hagan yo creo que es una pareja divertida creo que son una pareja que por ellos mismos por ellos solos ya pueden atraer a gente y bueno pues este ha sido sin más mi consejo y ojalá se lo planteen amiguetes hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado darle like compartir suscribiros al canal activar la campanita de notificación en la opción de todas y desde aquí os mando un abrazo muy fuerte un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!